... Bueno, buenos días a todos y a todas. Corrijo, muy buenos días. Estamos acá en Almirante Brown inaugurando esta maravilla que tenemos atrás. Nuestro Instituto Superior de Formación Docente número 41. Es una obra central, como cada una de las que Alberto, Cato han priorizado y han mostrado hoy, de las 30 obras terminadas en un paquete de mil en marcha. La verdad que es una proeza, Alberto, Cato, en medio de una pandemia con todas las dificultades, en medio de la zozobra económica que nos dejó el gobierno anterior con las deudas que había que arreglar, lo que ha hecho Martín Guzmán. Todo ese trabajo redunda en cuestiones como esta. Un edificio que le va a cambiar la vida, no solo a la directora, a los que estudian acá, sino también a los bonaerenses que van a tener a sus docentes mejor formados. Por eso me parece que hoy esta obra, como todas las que se mostraron, representa el cumplimiento de derechos, el cumplimiento de obligaciones que tenemos como gobierno. Decía Cato que hubo que reactivar muchísima obra. Yo creo que muchos no tienen idea de la complejidad sobre el problema de conseguir los fondos, el problema de hacer las licitaciones, lo que lleva a rescatar esas obras que se dejaron paradas, neutralizadas, con deuda, con los proveedores enojados porque son obras que se anunciaron, los carteles estaban, las propagandas estuvieron, pero la obra no. Eso fue un gobierno que fue muy efectivo, el gobierno anterior, en endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Pero fue absolutamente ineficiente en cumplir cada una de las promesas que hacía. Por eso digo que estar hoy, a esta altura, inaugurando obras en todo el país, hacerlo aquí, obviamente, Mariano, en Almirante Branco, nuestra Ministra de Educación, Agustina Vila, acompañados por Guado de Pedro, por Jorge Ferraresi, acompañados por intendentes de nuestra provincia porque son 14 o 15 obras hoy en la Provincia de Buenos Aires, dentro de esas 30. Pero la obra, creo yo, que tiene varios niveles y varias dimensiones. Una es la obra pública, los derechos que viene a satisfacer, los compromisos que tenemos como gobierno. Y esto le cambia la vida a la gente. Pero también hoy tiene una significación adicional la obra pública porque vos sabés, Alberto, que cuando hay grandes crisis mundiales, cuando hay grandes desastres económicos planetarios, se ha demostrado que la obra pública es una especie de chispa de arranque también para la actividad privada. No la sustituye, no la suplanta. Esto se entendió en la crisis del 30 con ese famoso New Deal, un nuevo acuerdo para poner en marcha la economía después de la Gran Depresión. Se entendió también cuando después de la Segunda Guerra Mundial, porque esta crisis que tenemos hoy solo es comparable con esos grandes cataclismos de la historia, en la Segunda Guerra Mundial vino el Plan Marshall a escala planetaria para reactivar la economía y al mismo tiempo reconstruir un mundo bombardeado. Se entendió en nuestro país después de esa crisis de 2001, tremenda. Y vinieron Néstor y después Cristina, con vos Alberto, para poner en marcha uno de los planes de obra pública más grandes también que se tenga memoria. Reconoce derechos, pero también genera en el corto plazo, en lo inmediato, actividad económica, trabajo. Cuando todos dudan, cuando no saben cómo va a ser el futuro, cuando el empresario privado está viendo a veces en las tapas de los diarios que le ponen permanentemente incertidumbre, viene el Estado y simplemente la chispa de arranque de ese motor de una economía que no es solo pública, sino también privada. Esto está demostrado. Y creo que hoy, que estemos ahora en un proceso de vacunación, escuchaba a los colegas gobernadores contando cuántas vacunas se habían dado en su provincia gracias a ese esfuerzo inmenso. El otro día dije, y titulaban algunos, la odisea de conseguir vacunas a escala mundial. La conocemos muy bien, complejísimo. Mezclado de geopolítica, de intereses comerciales, de afán de lucro, de conquista, pero ahí, Alberto, en una decisión realmente precoz, oportuna, saliste a buscar vacunas en todo el planeta y acá estamos vacunando en Almirante Brown y en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos por llegar al millón de vacunas suministradas en nuestra provincia. Primera dosis, 800.000, 200.000, junto con la segunda dosis. Y ya hemos anunciado, gracias a las últimas que vinieron, 150.000 turnos en aproximadamente 4 días. Vamos a un ritmo, el máximo que nos permite las vacunas que llegan. No hace falta discutir ni taparle la boca a nadie. Hace falta recorrer los 500 vacunatorios en la provincia de Buenos Aires y ver, Alberto, cómo seguimos vacunando. Hablan, hablan y hablan. Nosotros vacunamos, vacunamos y vacunamos. Por eso no es cuestión de entrar en polémica, en denuncia, es cuestión de dar respuesta. Estamos vacunando, estamos poniendo en marcha la provincia, no son ideas en el aire, no son palabras vacías, no es humo de la publicidad y el marketing político. Son edificios como estos, obras, rutas como las que hemos visto, agua y cloaca como la que mostraba Malena, son obras en toda la provincia y en todo el país que contribuyen a mejorar la vida, pero también a generar actividad y trabajo que es lo que más necesitamos. Alberto, haces muy bien en poner la agenda pública en este tipo de cosas. Alberto está cumpliendo lo que dijo, lo está haciendo y nosotros trabajamos codo a codo junto a él. Muchísimas gracias.